Se ha quedado buena noche, espero no alargarme mucho, pero son mucho agradecimiento. Y como hace buena noche, espero que lo entendáis y que no se alargue, pero en primer lugar, el primer gol de este partido da igual el resultado lo habéis marcado todos vosotros, porque estamos ayudando a la Asociación Argal y esos son los verdaderos campeones. El primer aplauso es para todos vosotros y para la Asociación Argal. En segundo lugar, este partido salió de una comida de amigos. Quiero agradecer solo internamente, no sé si me olvidaré alguno, Ángela Cien, Juan Velero, Luis Miguel Columna, Manolo García, Salva Moya, Alberto Cerezuela, Rodrigo Valero, no sé si me olvidaré, David Fernández Borbalán. Les estaré agradecido internamente. Me trae una chuletilla. También al ayuntamiento que se volcó desde el primer día con el alcalde Ramón Fernández Pacheco y después con María del Mar Vázquez. Muchísimas gracias. Y por supuesto también a Diputación, que gracias a ello vamos a llevar en el pecho, bueno, el escudo de la Almería, que es el mejor club del mundo, y vamos a llevar en el de publicidad la mejor provincia de Almería, perdón, la mejor provincia de España, que es Almería. Gracias, Diputación. Gracias. También, por supuesto, a todos los directivos y componentes que ha pasado a lo largo de la historia por el club y por supuesto a la actual propiedad con Turki Alsheik, Mohamed Elasi, Mustafa y todas sus juntas directivas por abrirnos las puertas y hacer este partido que va a ser bonito. También, por supuesto, a mis compañeros que han venido desde muchas partes de Andalucía. Son fechas difíciles. Me hubiera gustado que hubiera venido muchísima más gente, pero son solo las plantillas de 25. Y bueno, espero que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo. Yo también quería que fuera también un homenaje a todos ellos, que lo dieran todo por el Almería durante toda la etapa, y también un homenaje para ellos. De entre todos los jugadores, hay uno que no ha jugado conmigo oficialmente, pero he querido que esté conmigo, porque también quiero que sea un homenaje a toda esa generación de futbolistas que subieron con la agrupación deportiva Almería, pero en especial un homenaje a gran persona y gran futbolista como fue Juan Rojas. Gracias, David. Está aquí su hijo, David Rojas. Queda poco ya. A mi familia, a mi mujer Loli, a los niños, que los quiero con locura. A todos mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, os quiero también. Tengo la mejor familia del mundo y los amigos, por supuesto. Ya queda poco. La afición que tanto me ha dado y tanto cariño me ha demostrado no solo a mí, al equipo, durante mi etapa deportiva y que me lo han demostrado durante, posteriormente, durante todo este tiempo. Muchísimas gracias y termino, termino diciendo que en el año 2007 tenía la sensación cuando estaba en el autobús que esa noche fue bonita, preciosa y que no se acabará nunca. Hoy me siento igual. Me gustaría que no se acabara nunca, pero esto, al final, se acaba. espero que lo disfruten. Ah, bueno, perdón. También a la selección andaluza, por supuesto, a la federación, que se me haya pasado, que ha venido también de muchas partes. Son fechas complicadas y estáis aquí. Os admiro muchísimo. Esperemos que sea un gran espectáculo. tenemos ya 20 años más algunos y prometemos lucha y que sea un buen espectáculo. Y por último, estaba diciendo que espero que lo disfrutéis igual que yo, que todo esto se acaba, que yo ya me puedo morir tranquilo y que Almería, os amo, amo la Almería y que viva Almería. Muchas gracias.